Bien, continuamos aquí en el Braserillo, seguimos hablando de los datos del paro brevemente porque tenemos unos papeles de Panamá que han llegado por un hacker que se ha metido ahí y que madre mía la que está liando el asunto. ¿Queréis añadir algo más sobre el paro? ¿Alguien? Compromiso, compromiso empresarial. Bueno, pues compromiso empresarial. ¿Y qué es la fuente de generar miedo a la sociedad? ¿El paro? Sí, claro, naturalmente. Si tú tienes a la gente desempleada, la tienes sumisa. Evidentemente. ¿Tú crees? No, hombre, que no lo creo, estoy seguro, por eso digo. Lo que la tienes es un poco cabreada. Más que sumisa. Y sumisa, porque así la gente cada vez trabaja por menos. Como la tienes sumisa, si le pagas por estar en el paro. Trabaja por menos y encima han sumergido. Ese es el desastre de esta país. O si le pagas por estar en el paro sin... La precariedad es absoluta. También se podría hablar de cómo se utiliza políticamente también el empleo. Naturalmente, pero en todos los sentidos, empezando por el gobierno en disfunciones que tenemos ahora. O sea que los planes de empleo que tienen las administraciones autonómicas, provinciales, incluso locales, pues también hay que ver cómo se utiliza, cómo se emplea. Es decir, siempre va a haber opinión para todos los gustos, pero es un tema, desde luego, muy delicado, porque cuando se juega con el trabajo de una persona, de una familia, pues lógicamente se puede utilizar de aquella manera. Antonio, Panamá. Panamá. Está en Interamérica, en Norteamérica del Sur, ¿no? En Interamérica del Sur, Panamá. También. En Interamérica del Sur, Panamá. Bueno, pues son estas cosas... Fíjate, hablamos del paro y no vamos a esta cuestión. Es decir, que si el paro estamos de acuerdo en que a la gente le pone de mal humor, sobre todo cuando le afecta a la mente lleno, si a continuación hablamos de esto, pues van a salir bastante cabreados, ¿no? A ver cómo salimos de este programa, porque... Como decimos, hay mucho consuelo de tontos. Decimos que en España vean muchos corruptos. Toma, toma. O sea, hablamos, porque pasamos a hablar de los parados a los privilegiados, ¿eh? Que es una diferencia bastante ostensible, ¿no? Es decir, claro, estamos hablando de gente que, bueno, se ha dicho, en estas 48 horas que ya vamos hablando de este asunto, que crear una empresa en Panamá o en otro país de fiscal no es ilegal, por sí misma, ¿no? Siempre que, digamos, declares tu actividad a la hacienda que te toca, que te controle, ¿no? Pero, hombre, estéticamente, vamos a ver, cuando uno se entretiene en crear una empresa en Panamá... Para nada. En fin, no tenía otra cosa que hacer, seguramente, en ese momento, en fin, porque era imposible hacerlo en otro país, ¿no? En el suyo. Entonces, claro, todo este tipo de cuestiones, lógicamente, necesitan una aclaración urgente. Primero, por parte de los implicados. Antes has dado una relación de personas famosas y muy conocidas, que, lógicamente, pues, hombre, tiene que dar una explicación. Además, teóricamente, no es gente apurada, ¿no? Desde el punto de vista personal, se supone. Se han obligado a montar una asociada en Panamá. Todos queremos más, ¿no? Todos queremos más, ¿no? Entonces, claro, hay algunos, como Almodal, que ha dicho, que no tienen una actividad, pero habría que preguntarle, bueno, ¿y por qué va usted a crear esta empresa allí? Sí, también la familia de Messi, dice, no, es que mis asesores y tal, pero, hombre, a estas alturas de la película, con todo lo que ha llovido, en este país, en este planeta, en casos semejantes, yo creo que ya va siendo hora. Es como cuando hablamos de la corrupción. Pues, claro, es que no puede ser, es que hay que trajarlo. Ojo al dato. Es una empresa que han hackeado. Sí. Una. Sí, sí. ¿Cuántas habrá? Es la puesta. La puesta, dice, en un paraíso fiscal. En un paraíso fiscal. No, ella trabajaba en varios paraísos fiscales. Yo, 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 ya. O sea, es decir, ya, a la punta de dice. Cuando empiezan a hackear a Gibraltar, empiezan a caer a Mónaco, empiezan a hackear a la City londinense. La semana pasada, en una entrevista que publicamos, decía que no. No, no, es que no hackear, por supuesto. Era un sitio totalmente... O sea, no han hackeado a Panamá, han hackeado a una empresa de Panamá. ¿Una empresa de Panamá? Una, una. Que puede haber como 20, 30 o 40 empresas en Panamá como esa y en otros muchos países. Me gustaría estar al fondo de la cuestión. Bueno, le toca a Juan. Pero, ni aquí, vamos a seguir el orden. Dos conclusiones así rápidamente. Primero, el dinero no tiene ideología. Tenemos a Almodóvar, tenemos al entorno de Hugo Chávez y tenemos a Maguil de Pen y tenemos al entorno de la familia real española, etc. Y dos, ¿a alguien le sorprende lo que ha salido en los papeles de Panamá? ¿A alguien le sorprende que Putin sea un corrupto? ¿A alguien le sorprende que los deportistas cobren sus derechos de imagen a través de paraísos fiscales? No, eso ya se sabía. El problema, efectivamente, es ir al fondo de la cuestión. Se está hablando desde hace ya un par de años de que hay que acabar y hay que tomar medidas contra los paraísos fiscales. ¿Se están tomando? No, en absoluto. James Cameron, primer ministro británico, se le llena la boca diciendo que hay que acabar con los paraísos fiscales y tiene las Islas Jersey, las Islas Gernsey, la propia City de Londres, a través de la cual se gestionan la mayor parte de las empresas offshore de estas. Entonces, la City es un blanqueo de dinero también sistemático. Entonces, Cameron está hablando como siempre de los demás, claro. Entonces, mientras no haya un acuerdo internacional, mundial, contra los paraísos fiscales y se declaran ilegales las empresas offshore, no va a haber manera de atajar esto. ¿A ti, Popular? Bueno, para que nos entiendan un poco nuestros televidentes, las empresas offshore, como dice Juan, son unas empresas de ultramar que normalmente se crean en unos determinados países para actuar a través de una serie de testaferros en otros países, para mover grandes cantidades de dinero de dudosa procedencia, ¿verdad? Y que parece ser que han hackeado a tal Mossack Fonseca, es un despacho de abogados de Panamá, y ha salido toda esta gente, ¿verdad? A mí lo que me interesa con respecto a España es que tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la Agencia Tributaria han abierto diligencias para investigar el asunto y llegar a investigar si hay delito fiscal, delito de evasión de capitales. Para mí eso es lo más importante. Y luego también las declaraciones del ministro de Hacienda, que ha dicho que aquí somos todos iguales y que la Fiscalía actúa por propio motivo y que no espera ninguna orden de ningún tipo. Actúa por propio motivo y así ha sido. En cuanto han salido, tanto Hacienda como la Audiencia Nacional, se han puesto a trabajar y eso para mí es satisfactorio, ver que en España, aunque hay una serie de personas que tratan de evadir capitales, evadir impuestos, pues las instituciones, nuestras administraciones, nuestros altos tribunales, pues funcionan y espero que se persiga este fraude, porque al fin y al cabo es un fraude. Sí, yo fíjate, yo desde pequeñito conocí a Panamá por el canal, después por el sombrero Panamá, luego por el sastre de Panamá, después por el general Noriega y por Rubén Brades. Y ahora de repente aparece toda una trama tremenda que me hace pensar y me hace meterme en el ordenador, empezar a buscar datos, porque claro, una persona que va de impuestos en principio me está perjudicando a mí porque me está quitando escuelas, me está quitando servicios, etc. Me pongo a buscar y me encuentro con toda una trama de la que no se está hablando, por eso yo decía antes de ir al fondo de la cuestión, que es cómo esto, no es más que una pequeñita parte de la gran lucha de poder que hay internacional, para que Estados Unidos consiga tener también el monopolio del banqueo del dinero. Quiero decir, Nevada, Wyoming, el estado de la Cota del Sur, son los nuevos paraísos fiscales y están en Estados Unidos. Y Estados Unidos, que donde hay dinero va como esos buites de los que vamos a luego de la cinegética, va a capturar cualquier duro euro o moneda de divisa que se mueva por el mundo. Y está, en este momento, cargándose un paraíso fiscal que es Panamá para quitarse un competidor. Y esa es la madre del cordero, por eso yo decía antes, vamos al fondo de la cuestión. El compañero periodista lo ha dicho al principio con el tema de la Citi, porque por ahí van las cosas. Él ha hablado del Reino Unido, pero es que efectivamente esto hay que trasladarlo a Estados Unidos. Estados Unidos tiene, como dicen en mi pueblo, más peligro que un saco de bombas, para que nos entienda todo el mundo. Tremenda historia, la que se está cociendo y no se está enterando nadie. Los informadores tenéis grandes cosas que hacer aquí. Bueno, yo, con la acción de lo que acaba de comentar el compañero, efectivamente, son los informadores, ni más ni menos, los que realmente mueven y promueven la investigación de este entramado que nos debería desonrojar a todos. Cuando hablaba el compañero del Partido Popular sobre las instituciones, a mí, sinceramente, me daría casi que vergüenza. O sea, durante más de 40 años, una persona como es Pilar de Borbón ha tenido una empresa manejando dinero en Panamá. Y no debemos olvidar una cosa, y es que, al parecer, este despacho de abogados, el núcleo más importante de movimiento de dinero está en las Islas Vírgenes Británicas, que tiene el 75% de las empresas, las tiene ubicadas allí y no en Panamá, con lo cual nos llevaremos todavía más sorpresas. Pero, hablando y continuando con el tema de las instituciones, me llama muchísimo la atención, y es aquí donde creo que el Partido Popular está actuando con la demagogia que le corresponde, o como casi siempre le corresponde. Pero nos va a tener ahora también nosotros la culpa de los parteles de Panamá. Sí, sí, voy a poner de manifiesto una serie de datos. Porque usted ha dicho que viene desde hace un montón de años. Si me permite el compañero, voy a dar una serie de datos y, bueno, la gente, cada una en su casa, que pueda asimilarlas y que pueda tomar sus conclusiones. Nuestro país, España, deja de considerar a Panamá en el año 2011 paraíso fiscal. No, perdona que te reconozca, pero fue en el 2007. No, en el año 2011... En el 2010, en el 2007 se inician las conversaciones con el señor presidente de Panamá, Torrijos. Los datos oficiales son, en el año 2011... Y fue el presidente Zapatero para que nuestras empresas concursaran para la hora del canal de Panamá, que accedió y se le sacó a Panamá de la lista negra de... Se le saca en el año 2011, España considera que Panamá no es un paraíso fiscal en el año 2011. Con el gobierno del señor Zapatero, perdón usted. No, no, es que no pueden mentir. No, no, no estoy mentir. No puedes mentir, esto fue en el 2010. En el año 2011, si me permite... No, pues infórmate bien, porque no es así. En el año 2011, España deja de considerar a Panamá Pues por favor, Pepe, deja usted hablar. Usted debe de hablar, pero luego usted responde, deje que termine la exposición. Deja de considerar a Panamá como paraíso fiscal y casualmente la Comisión Europea lo incluye el pasado mes de verano en la lista. Pero fíjese qué casualidad. En el año 2011, España decide que Panamá no es un paraíso fiscal y en el año 2012, con Mariano Rajoy a la cabeza, regulariza en el marco de la amnistía fiscal un montón de dinero proveniente precisamente de este paraíso fiscal. Yo creo que es a tener en cuenta y yo creo que debería el Partido Popular hacérselo mirar. Y hemos hablado de los paraísos fiscales donde también tiene dinero, Banco Santander, el BBVA, el Sabadell... Habría mucho que tratar, por supuesto. Es que realmente este tema da para mucho, porque lo que está aquí en juego no es tanto la evasión fiscal, que es un tema, como la ilusión fiscal. Es decir, como las grandes empresas, las grandes empresas mundiales, se buscan la vida para pagar menos impuestos. Eso es lo que está detrás, no solo de los papeles de Panamá, sino del entramado que hay en torno a los paraísos fiscales y al entramado que hay en torno al mundo financiero en el que vivimos, que se comporta como un auténtico casino. Bueno, no solo empresas, políticos también. Sí, empresas, políticos... En cargos institucionales, claro. Es que parece que ahora todos los que están en la lista de Panamá son empresarios, ¿no? No, no, no. Es que, de hecho, no he dicho la... No, dejemos que termine, dejemos que termine. Es que, precisamente, para que existan políticos corruptos, es necesario que haya gente que los corrompan, corruptores. Hombre, hablar de Putin y hablar de Putin como un político, pues, bueno, es un poco chiste, ¿no? Porque Putin realmente es un empresario ruso que está... O hablar del rey de Arabia Saudita o hablar del rey de Marruecos, que están también... O la enfermedad de Maduro. Sí. O no. Toda esa gente está dentro de este tinglado, dentro de este tinglado de casino financiero. Ojo, la enfermedad de Maduro son 2.000 millones de dólares. Que mueve una cantidad de millones realmente bestial, ¿no? O sea, la gente que se ocupa de los temas de los paraísos fiscales, pues, piensan que en 4 segundos se mueve en el mundo la cantidad de 1.000 millones de dólares. No solo ilegales, sino legales, alegales y de todo tipo. 1.000 millones de dólares en 4 segundos. Y se mueven a través de máquinas, ni siquiera se hace a través de operaciones con corredores de bolsa como se hacía antes. Se hace con operaciones que se llaman de alta frecuencia. Eso quiere decir que en el tiempo que dura este programa, el braserillo, en dos horas, se habrá movido en el mundo 1,8 billones de dólares. Más de lo que se produce en España en un año. Esa cantidad ingente de dinero que se mueve de un lado a otro buscando beneficios es la que se refugia en los paraísos fiscales. Se supone que en los paraísos fiscales hay en torno a 25... Claro, en los paraísos fiscales hay de todo. A cada de todo. En los paraísos fiscales se refugian 25 billones de euros. Ahí se refugia dinero de la corrupción, dinero de los corruptores, dinero de las drogas, del terrorismo internacional, del tráfico de mujeres, de los derivados financieros, de toda la basura del mundo. Y eso es lo que de vez en cuando aparece como un montaje como estos papeles de Panamá, que realmente es lo que se mueve a lo largo de uno o dos minutos en el mundo. Eso significa, por ejemplo, que las políticas que se hacen de dinero barato no sirvan para nada, porque esa cantidad de dinero tiene donde moverse en la economía especulativa y no crea empleo productivo. Eso significa que, por ejemplo, no se puedan resolver los grandes problemas de desigualdad que hay en el mundo o no se pueden crear empleo y respetar el estado del bienestar. Eso es realmente lo que habría que analizar y habría que ver en esta situación. Hombre, Fernando, imagino que todo lo que acabas de exponer, si es cierto como dicen esas cantidades, que yo no lo niego, eso lo sabe cualquier gobernante de este mundo desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. O sea, que es una cuestión que no... Uy, ha venido aquí un terremoto súbito, inesperado. No, no. Pero es que yo no... No estoy hablando de delitos. No estoy hablando de delitos. Estoy hablando de lo que se dice finamente ingeniería financiera para pagar menos impuestos. Eludir los impuestos. Una empresa... Lo que pasa es que... Perdona, perdona que te interrumpa. Fernando, estoy de acuerdo contigo en decir que esto es un entramado mucho más complejo donde interviene el factor empresarial, interviene el factor corrupto, interviene el factor ilegal, interviene todo lo demás. Pero lo que llama la atención de todo este entramado es decir, es que haya personas que son públicas, que son notorias, que aparentemente a lo mejor no están cometiendo ninguna ilegalidad. Y eso hay que tenerlo siempre presuntamente. ¿Por qué? Porque puede haber algunos que lo hayan declarado Hacienda porque es lícito el hacer negocio en otros países. No tienes problema. Y que no tiene por qué haber problemas. Pero lo que llama la atención es ver líderes políticos, es ver responsables que digamos que poco más que están acusando al resto de que son lo peor de la raza existente en el mundo mundial y que luego resulta que ellos están haciendo eso aunque sea legal. Que éticamente y moralmente como otras muchas cosas que se hacen como el recibir ayudas o subvenciones, etcétera, etcétera, no está tan... Lo triste es que eso sea legal. Eso es lo triste. Que haya gente que pueda utilizar esa ingeniería para pagar un 3% de impuestos mientras el resto... No, hombre. Pero que el entramado jurídico internacional permita que una empresa pueda a través de una empresa en Mónaco o en Panamá o en Suiza pagar un 3% de impuestos mientras el resto de los españoles tenemos que cotizar según lo que ganamos pues eso significa que la ley no está bien hecha. Fernando, Fernando, pero eso... Estas legalidades le cuestan a la Unión Europea un billón de euros en evasión fiscal. Eso no será ilegal pero es de una inmoralidad florante. Una inmoralidad total. Pero tú no puedes... Entonces, mientras no se cierran estos chiringuitos Europa va a tener un problema fiscal considerable y va a tener un problema de mantenimiento del estado de bienestar considerable porque con ese billón de euros que le cuesta a la Unión Europea la evasión fiscal se podrían poner en marcha muchas políticas activas de empleo. Eso es lo más lamentable. Lo más lamentable es eso, efectivamente. Que el estado de bienestar se resienta por el dinero. Pero una cosa es eso y otra es obligar, por ejemplo, que a todos los países cobren el petróleo al mismo precio. Es decir, estamos hablando de lo mismo. Es decir, si usted tiene un dinero invertido en un país que cobran una serie de impuestos menores al que tú tienes eso no es legal. Y eso es muy lícito. Es como si yo me voy a Marruecos y me dicen no, usted es europeo usted tiene que pagar la gasolina 1 o 10. O me voy a Estados Unidos y usted es europeo no juega todos con las mismas reglas. El problema es ese. O sea, no puede haber unas reglas para uno para los europeos y otras reglas para los sudamericanos. Eso no puede ser. El problema es que tú tú eres un mundo capitalista con una serie de parámetros. Pero tú en Suiza o en Panamá lo que montas es una empresa de pastelos. Es una empresa que no existe. Que como mucho tendrá un apartado de correos en el despacho. O sea, tú no estás creando riqueza en ese país. Lo que estás es transfiriendo la riqueza que producimos aquí allí para pagar con el objetivo de pagar menos impuestos. Es decir, con el objetivo de que la riqueza que tú produces en vez de repartirse de forma justa entre todos los ciudadanos... Eso es el problema. Entonces, lo triste es que eso sea legal porque las leyes internacionales lo permiten. Las leyes internacionales permiten que el capital se mueva alegremente. Entonces, pues eso es lo que hay que regular. Y eso... Fernando, perdóname. Perdóname. Si yo he ganado 100 euros, están declarados haciendas, se han quedado con mi parte correspondiente y yo quiero ser un inversor extranjero en Chile, en Panamá, donde me dé la gana, no estoy cometiendo ninguna ilegalidad. Ahora, otra cosa es... A lo mejor estar condenado con tu dinero está siempre aquí. Otra cosa muy distinta es que existan empresas pantalla que no hacen ninguna función y que no hacen nada. Pero hay empresas que, vamos, Telefónica invierte en Brasil, invierte en no sé dónde, invierte tal, es totalmente distinto. Telefónica invierte en Brasil y pone una cabina de teléfonos en Brasil bien lícito. Claro, claro. Pero Telefónica crea en Panamá una empresa que se llama Panameña Telefónica y lo único que tiene es un apartado de correos en el despacho de ese abogado y eso a mí ya no me parece tan lícito porque está utilizando esa empresa y a esa empresa le está cargando los beneficios mientras que a la empresa de Telefónica Brasil o Telefónica Española está cargando las pérdidas. Pero tenemos que ser prudentes porque de la lista que se ha publicado por el hacker no se sabe cuántas son realmente pantallas o no opacas o son legales o están funcionando o no. Es lo que quiero decir. Eso hay que hacer en unos mecanismos que se llaman de intercambio de información fiscal entre países y eso no se pone en marcha. Exactamente. ¿Por qué no se pone en marcha eso? En este caso Panamá no está cumpliendo lo que firmó. Claro. No facilita información fiscal que le está solicitando el gobierno de España desde que en 2010 se acordó con el gobierno de Felipe González porque si no las empresas españolas no podían optar al contrato del doblamiento de la obra del canal de Panamá y nos presionaron de esa manera. Según la legislación internacional suiza ya tiene que dar cuenta de algunas cosas y tal y ya está bastante más constriñida y bastante más atada y sin embargo esos paraísos fiscales de Estados Unidos de los que yo hablaba antes Wyoming, Nevada, Dakota del Sur ellos no le dan información a nadie porque son Estados Unidos y no se la dan. No es una federación de estados y cada uno tiene autonomía para poder decidir económicamente si hay otra serie de cosas. Estamos hablando de que como entre comillas gran nación que diría Rajoy decía no sé quién es una gran nación pues entonces como gran nación Estados Unidos se permite el lujo de ponerse la punta de lo alto de la pirámide y decir yo hago lo que me da la gana y vosotros el resto del mundo os lo coméis. Eso es lo que está pasando. Sí, pero bueno no hace falta irse a Estados Unidos hablábamos antes de Gibraltar lo tenemos y todo y no es de ahora. Y no es de ahora. Y no es de ahora. Me parece que los beneficios que genera la SICI en Reino Unido me parece que son el 15 o el 20% del PIB británico que ya está bien. Fíjate. Sí, sí. Entonces claro a Reino Unido no le interesa acabar con este tinglao. ¿Algo más que añadir sobre este tema? Bueno, señores que ha dimitido el primer el ministro de Islai que Pedro Aguado ahora ha suspendido toda la promoción de Julieta. De la entrevista famosa que hemos visto todos creo que se levantó ya incomodado por las preguntas ya no le venían bien y hasta aquí hemos llegado. Por eso lo he echado al modo para responderla. He visto aquello y digo de la película no le van a preguntar ni una. Oye, ¿y si Algo ahora hiciera una película sobre paraísos fiscales? Pues seguro que la hacen. Algo paraísos lo hizo. El problema de esto es el daño que esto puede generar a la cultura española en este caso sinceramente. O sea, yo lo trato entre comillas mientras que no haya una investigación más profunda y esto yo creo que es un poco la punta del iceberg pero esto lo que sí puede generar son un grave riesgo para todo ese dinero que en un momento determinado puede ir a subvencionar la cultura en general en España. Y sobre todo que podría ser muy legal lo que ha hecho Agustín Almodóvar el hermano y tal pero simplemente ya tienes la intención de montar una empresa en un país o fiscal para el maldeseo. Nunca has mentido. Ya no hay duda nuestra idea. Y en el caso de Messi también que es reincidencia es que fue justo después es como consecuencia es que dice madre mía ¿cuántos quisieran tener la décima parte de lo que tiene un Messi? Sí, sí. Habla el compañero de la empresa de la Infanta La empresa de la Infanta se monta en 1974 cuando a su hermano le nombran presidente perdón, jefe del Estado Interino en aquel momento que Franco lo ingresaron durante unos días y luego tuvo que volver al papel de príncipe exclusivamente y la liquida al día siguiente de la óptica y 40 años funcionando ni ninguna institución española no también la colaboración de todo el mundo financiero todos los bancos españoles tienen filiales en paraísos fiscales todos los rescatados y los sin rescatar todas las empresas que funcionan en bolsa en IBEX en el IBEX 35 las 35 tienen filiales en paraísos fiscales y tienen filiales no para hacer cabinas de teléfonos en Brasil sino para utilizar a través de esas empresas y con contabilidad creativa como se dice pues la manera de pagar menos impuestos a todos mientras tanto aquí pedimos que nos bajen los impuestos querido Fernando es histórico en España sacar maletines a Suiza desde que yo tengo uso de razón es histórico cambiarse la nacionalidad irse la familia cuyo llevaba y es histórico llevar bolsas de basura llenas de euros vamos a publicidad no nos llevamos nada seguimos los que estamos aquí sin paraísos fiscales sin nada pero por favor la publicidad véanla un poquito porque nos alimenta y cotiza cien gracias a nuestros anunciantes hasta ahora